Isaías Gassitúa, jefe de la División de Cuartel de Bomberos número 22 y 4 de Porto del Seado, se recibió como licenciado en gestión de Siniestros. Felicitaciones. ¿Qué tal? Buenos días a usted, a toda la audiencia y, bueno, muchas gracias por los saludos, ¿no? Bueno, ¿esto hacía cuánto ya que venías cursando, como para ya terminar de recibirte? Esto fue un estudio que fue autorizado por mis superiores a realizar en el año 2020. Pudiendo culminar el día viernes pasado, rendí mi tecinas, el cual justamente el título de investigación fue la importancia de la divulgación y exigencia del elemento de protección contra incendios en la ciudad de Puerto del Seado, donde presto servicio actualmente. La carrera la empecé en mi anterior destino, que fue Río Turrio. Así que fue un trayecto largo, complicado, las materias, tener que ir a rendir a Buenos Aires. Después con temas de pandemia también me ha tocado y tuve que rendir de forma virtual. Pero bueno, hoy se dieron los frutos y ya puedo decir que soy licenciado, ¿no? Bueno, todo esto también, ¿no? Atrás del acompañamiento de la familia, horas de estudio también y más allá también cumpliendo, ¿no? La labor del trabajo como tiene, como siempre, en la división de bomberos. Sí, sí, tal cual. La familia es el pilar fundamental mío, entendiendo el sistema de trabajo que yo tengo, que por ahí nos trasladamos a cierta cantidad de tiempo, de años, ¿no? Y bueno, mi familia es la que me acompaña. Y este proyecto, obviamente, estuvieron ellos presentes. Las horas de estudio no se pudieron realizar si mi señora no acompañaba, los chicos y todo lo que conlleva una familia, ¿no? Lo difícil que es estudiar. Así que es algo que por ahí me he propuesto como meta personal. Estudiar, ¿no? A pesar de que ya de la escuela de policía salimos como técnico superior en protección contra el siniestro. Estudié en Río Turrio lo que es técnico en seguridad y higiene, que igual me ha recibido. Y ahora, bueno, licenciado en gestión de siniestro, ¿no? Así que, y siempre apostando a más y nunca dejar de estudiar, ¿no? Es por ahí lo que uno, nuestros padres por ahí nos inculcan y me ha quedado grabado y esto también ayuda a la parte profesional mía para poder dar respuesta en los momentos de las emergencias, ¿no? Bueno, eso también la importancia, ¿no? Que lleva, como lo dice usted, del estudio, de poder estudiar, de poder capacitarse como siempre. Hemos tenido también el fin de semana, han tenido trabajo y que a veces no queremos porque en realidad por ahí no se esperan estas cosas, pero bueno, hubo un incendio también en una vivienda de lo que fue el día sábado. Sí, sí, tal cual. El día sábado participó la división Cuartel 22 sobre un incendio sobre vivienda. Afectó prácticamente lo que es la cocina y, bueno, por acciones de la llama, el humo y el tiznamiento que vendría a ser lo que genera la combustión. Se vieron afectados además ambientes de la casa. Cuando arribamos al lugar ya los propios vecinos se encontraban ayudando a apagar el fuego hasta que llegó personal de bomberos y se hizo cargo de la situación y terminó la extinción total, ¿no? Bueno, eso también justamente lo hablábamos con la familia y lamentablemente a veces cuando pasan estas cosas uno pierde todo también, así que, pero bueno, ustedes también actuando con rapidez. Sí, sí, tal cual. Ni bien tomamos conocimiento, se fue hasta el lugar y las personas que por ahí estaban ayudando a la extinción se lo apartó, entendiendo el EPP y todo el equipamiento que tiene bomberos para poder ingresar a un lugar viciado y de esa magnitud, ¿no? Así que las causas del incendio fueron accidentales por contingencia eléctrica. Lo bueno es que no había moradores en la vivienda. Después, bueno, se acercó a la propietaria y, bueno, sufrió un shock por el tema de sus líneas materiales que perdió, que es normal. Se descompensó y tuvo participación la ambulancia. Ellos dieron atención y, bueno, podrán dar mayor parte de ellos, ¿no? Así que fue un trabajo en equipo, se trabajó conjuntamente y se pudo resolver el problema en el momento. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por llevar la información. Recordar a toda la población, el número 100, en caso de emergencias, ahora hay que tener cuidado con el tema del frío, el monóxido, el tema principal que estamos teniendo. Tengo entendido que en zona de Jaramillo y Ferroy estuvo nevando, así que por ahí los que suelen salir tomar todas las precauciones necesarias, llevar mantas de abrigo, ir con todas las precauciones. En caso de que pueda ocurrir algo, tenemos para estar abrigados y, dentro de todo, no pasar mayor frío, ¿no? Así que tener previsto el estado de rutas y no hacer viajes innecesarios, ¿no? Gracias.